Y para toda la grasa carimellera Así les suena la Yanomero Daiga Les pido permiso, voy a cantarles un son A los toros fascinantes, ay 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 que buenos son Desde el rancho de Santana, estado de Michoacán Y es este ganadero, amigo, a carta cabal José Luis García su nombre, y su rancho santanita Y el cariño de la sangre, y eso nadie se lo quita Siempre lo miran llegar, a los ruedos muy feliz Así es este ganadero, llamando el compache Luis Siempre lo miran llegar, a los ruedos muy feliz Haces este ganadero, llamando el compache Luis Y puro pa' delante mi compa rojo, mi compa Miguel Y el saludo para todos los temporales, mi amigo Año dos mil dieciséis, cuando lleva ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ándale, que se vea esa voz en las cámaras que nos está transmitiendo el video! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Quiero mandar llamar a feje de tenencia Solo dice que para nosotros es valor y destreza Para realizar nuestras montas, en cada uno de los cariñpeos Donde arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste quien es del apocalipsis, en esta vida Mira que quieres que vivamos Con el único que ganamos es más de cada día Y divertir a tus hijos Señor, queremos pedir que mínimamente llegamos a nuestra última ronda Con nuestras piernas y nuestras estolas nos troquen Nuestros brazos no soporten el verdadero chichildeo Debe que no repara La gente, los ganadores, la luz es la calle Señor, y tú nos llamas Allá contigo, y donde todas las almas Serán de triunfo y de orden para nosotros, Señor Rodríguez ¡Agua! ¡Fuera! 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 El primer señor hace que me voy, y ya no lo hizo aquí en la elección. ¡Vamos a la suerte! Ahí vemos este muchacho, la salida. ¡Ah, ya que hay agarre ese pico! ¡Busquen la vista de la calle de ese muchacho! ¡Chíapuero! ¡Chíapuero de Pazco! ¡Busquen la vista de la calle de ese muchacho! ¡Ahí está el final de Quipón Salud! ¡Busquen la vista de la calle de ese muchacho! ¡Busquen la vista de la calle de ese muchacho! ¡Busquen la vista de la calle de ese muchacho! ¡Busquen la vista de la calle de ese muchacho! Se va, se va, se va, se va y se fue Vamos a rifar una plancha señores Vamos a sacar 5 pero se hagan el primero para que quede descalificado 3, el 3 no se ve rápido Ahí está la salida Se va, se va, se fue Si, 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 si Si, 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 si Preparado, no pierdas de Sani, no pierdas de Sani, no pierdas de Sani, no es a ratado justo 3, 2, 1, ya Y, ¡vada! Señores y señores, solo se va, con la cual Impression, la selección, la selección Solo se va, sin la selección Solo se va, sin la selección ¡Volvete! 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 ¡Avárese! ¡Avárese! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ya, ya, ya! ¡Volvete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Le gusta cumplir sus sueños, le gusta cumplir sus metas A los toros fascinantes los jinetes los respetan Palomas se ven volar, con rojo en la capital Es porque hoy juegan los toros, hay en la monumental Y puro rancho salterito mi compa Cheguis Y que buenas jugadas de los toros fascinantes viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!